Ahí te voy Se va muriendo mi alma, chiquitita No más no se corten las venas, mejor canten con nosotros, ok Venga Por pensar que tú volverías conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no duermo por nada Y es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca apareció Olvidar Y el grito de los adoloridos Como sufrir Como sufrir Como sufrir Que nunca se apagó Como una noche eterna Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar 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 Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Pero ahora solo hiere tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hiere tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí